Y te puedo decir que el señor Charlie habla con la verdad. Eso es todo lo que te puedo decir. Que dije que no se me sea una buena persona y lo sigo opinando. Yo soy la albacea, sus hijos crecen ahí y de hecho ahí hay una cláusula donde él dice... Para sorpresa de todos, Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, respaldó las recientes declaraciones de Charlie López, quien se pronunció en contra de su ex Ingrid Coronado, señalándola de tratar mal al presentador de televisión durante su enfermedad. Híjoles, me la estás poniendo bastante difícil porque mi esposo me contó varias cosas y entonces... La maestra de yoga y pilates recalcó que el integrante del grupo Garibaldi habló con la verdad en su relato y destacó que ella tiene más cosas por revelar. Me lo quiero guardar para otra ocasión y te puedo decir que el señor Charlie habla con la verdad. De la misma manera, Ferro externó que Ingrid Coronado tiene la forma de comunicarse con ella. Para finiquitar el tema del testamento del recordado exconductor del programa Venga la Alegría. Pero ella tiene mi teléfono desde el 2019, desde que fue internado allá. Cabe recordar que el pasado mes de octubre, la exconductora del programa Senguer señaló a su ex esposo y a la instructora de yoga de haber vivido en su departamento sin pagarle renta. Pero yo sigo aquí en esta casa, en este hogar, con las cosas, con la energía de Ferro. Conjuntamente, la viuda de Fernando del Solar sentenció que su marido no dejó desprotegidos a Luciano y Paolo y además tomó algunas precauciones para no desampararla a ella también. Y de hecho ahí hay una cláusula donde él dice para bienes futuros, los cuales me amparan a mí también. En la entrevista, Ana aseguró que sigue viviendo en el departamento en Cuernavaca, en el cual vivía con su esposo antes de que él tristemente perdiera la vida. Ella dijo con sus propias palabras que Fernando, en la vida, había dejado desamparado a sus hijos. Meses atrás, Ingrid había reclamado dicha propiedad como suya y comentó que Ana Ferro se había ido de ahí, llevándose incluso los muebles que también eran de la presentadora. Tristemente, Fernando del Solar ya no está en este mundo, pero su nombre aún surge por cosas que quizá no es la forma correcta de recordarlo. El sinfín de Dimes y Diretes, entre quienes alguna vez lo amaron, continúan. Y en esta ocasión, Ana Ferro no tuvo contratiempos en apoyar a Charlie López, cuando el ex Garibaldi comentó que Ingrid Coronado, simaltaba al exconductor y fiel aficionado al equipo del Cruz Azul. Hace unos días, Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, comentó que ella está en toda la disposición de llegar a un acuerdo para evitar los juzgados. Ya que de ir a una siguiente instancia, no será lo mejor para sus hijos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.